Se invita a los presentes ¿Es cuanto, Presidenta? ¿Ten conformidad con los acuerdos de esta sesión? ¿Cierres el sistema electoral? Consumbenia, Presidenta. El derecho a circular libremente en el territorio de un Estado no es un derecho absoluto, ya que la Constitución y las leyes reglamentarias imponen ciertas restricciones, algunas de ellas por razones de seguridad nacional, mientras que otras, como sucede en nuestro país, por motivos de seguridad personal, ya que, como sabemos, existen zonas del territorio nacional en las cuales no se puede circular libremente por falta de garantías mínimas para la vida. En ese sentido, en el presente dictamen, la Comisión Calificadora coincide con el autor de la iniciativa en la importancia del derecho al libre tránsito dentro de nuestro país, consagrado constitucionalmente en el artículo 11º de nuestra Carta Magna y a nivel internacional en el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como se ha mencionado, el libre tránsito es un derecho fundamental, sin embargo, y tal es el caso de México, es importante destacar que el uso de autopistas conlleva al pago de los derechos para su uso, siendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el ente encargado de proporcionar mayor seguridad y ahorro en tiempo y económicamente hablando a todos los usuarios de las mismas. Desafortunadamente, este quehacer se deja en manos de concesionarios, quienes llevan a cabo la construcción, mantenimiento, explotación y conservación de las autopistas y, por ende, el cobro de las cuotas de peaje, en ocasiones excedentes para quienes las utilizan continuamente. Aunque esto no corresponde a coartar la libertad de tránsito, el uso de estos caminos se presta a ser parte de los diversos gastos suntuarios que tienen que cubrir miles de familias en todos los municipios del país. Y esto también se debe a que en la mayoría de los casos no existen otros caminos y puentes a cargo del gobierno local y o municipal por los que puedan llegar a su destino, teniendo una o varias opciones por las que la población se pueda trasladar. Cabe mencionar el caso de mi estado natal, que es el estado de Morelos, localizado en la parte central de México, estado conformado por 33 municipios, los cuales, para fines de ordenamiento y planeación del desarrollo urbano y económico de la entidad, se han dividido en siete regiones con municipios colindantes y con similares características de desarrollo. Es el primer lugar en producción de rosa, aguacate, maíz, higua, jote y durazno, además de contar con 63.686 unidades económicas, el 2.1% del país, y el cual emplea a 230.715 personas, que equivale al 1.4% del personal ocupado en México. Siendo la región de los Valles Cañeros, con los municipios de Amacuzac, Jojutla, Puente de Ixtla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango y Zacatepec de Hidalgo, una de las más importantes del estado, y en la cual se encuentra la caseta de cobro, popularmente conocida como la caseta de Alpuyeka, ubicada en la carretera federal de Cuota, kilómetro 108, en el municipio de Xochitlpec, tramo correspondiente a la autopista federal Cuernavaca-Chilpancingo, y que da acceso a los municipios antes mencionados, y considerada una arteria trascendental para el transporte de los habitantes de esta región, y para el constante flujo de mercancías que se da como resultado del desarrollo económico de la misma, ya que diariamente transitan por esa región un promedio de 10.000 automovilistas. Sin embargo, el tramo carretero referido, cuyas tarifas de peaje oscilan entre 40 y 60 pesos para un automóvil de dos ejes, hasta 100 pesos para un camión de entre 6 y 9 ejes, se encuentra en una región sumamente transitada por los residentes de la zona, que prácticamente a diario cruzan el puesto de cobro para ir a sus trabajos, escuelas, comercios, o simplemente para visitar a sus familias. Situación que hace que el cobro referido implique un gasto oneroso para la economía diaria de los habitantes de la zona sur del estado de Morelos, lo que también afecta significativamente el desarrollo de la economía local, en virtud de que prácticamente todas las comunidades pertenecientes a estos municipios viajan a la capital del estado, Cuernavaca, para abastecerse de enseres básicos. Es por ello que en el mes de mayo del año pasado, presentamos un punto de acuerdo para exentar del pago de la tarifa de peaje hasta en un 50% a los usuarios de la caseta de cobro alpulleca de la autopista de Cuota Cuernavaca-Chilpancingo, que acredita en residencia formal en los municipios de la zona sur. Misma proposición que fue aprobada por la comisión permanente de este congreso. Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se manifestó incompetente de atender dicha manifestación en virtud de ser una ruta concesionada. Es por ello que esta modificación a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal es significativa para beneficiar a los habitantes de muchos lugares de la República Mexicana al ser necesario crear esquemas tarifarios o exenciones que apoyen a los residentes de la zona donde se tengan las condiciones referidas. Asimismo, siempre será importante buscar alternativas de apoyo a residentes que sólo cuenten con un camino o puente de cuota para poder trasladarse, ya que los poderes de la Unión y particularmente los legisladores tenemos la obligación de apoyar a las personas de bajos recursos. Es por ello que consideramos oportuno aprobar el presente dictamen de la Comisión de Transportes con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Es cuanto, Presidenta. Cámara de Diputados 62ª Legislatura